La verdadera razón por la que Diego Torres no estará más en a otro nivel. En los últimos días se anunció que el cantante no iba más en el reality de Caracol, que pronto volverá a ser presentado. También se dio a conocer que su reemplazo será Noel Charisse, sin embargo, muchos quedaron con la duda respecto a qué había pasado con el cantante. Y este martes, en medio de un evento de prensa de Caracol, Juan Esteban San Pedro, gerente de entretenimiento del canal, dio a conocer la razón de su salida. De acuerdo con él, Diego comenzó los trámites para obtener la ciudadanía norteamericana y justamente para hacer este proceso no podía salir de Estados Unidos, así que tuvo que decirle adiós al programa. Por ahora se desconoce la fecha en la que volverá al reality, pero se espera que sea a finales de enero, como solía suceder anteriormente. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Igual Noel también es un excelente artista y sé que tendrá un buen desempeño en este reality. Los invito a que comenten y nos sigan además a través de las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte de Besos.